Autoridades de nuestra universidad tomaron juramento a flamantes egresados y egresadas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. A través de un acto académico de colación, miembros de la comunidad universitaria, amigos y familiares se congregaron en el Paraninfo de la UNCE para participar de esta ceremonia cargada de emotividad y entusiasmo para los nuevos y las nuevas profesionales. Hoy se cierra una etapa, pero es cierto, también se inicia otra, debemos tomar nuestros caminos, debemos retomar o por qué no volver a empezar, cada uno de nosotros, orientado por sus propias convicciones y meta, seguir edificando, seguir sembrando y seguir apostando a la universidad pública, que como la UNCE, siempre nos espera, con sus puertas abiertas para dar sentido a nuestra esperanza. Muchas gracias. El Ministerio de Salud de la provincia, en articulación con la UNCE, organizó una campaña de vacunación COVID-19 destinada a la comunidad universitaria. El objetivo de la vacunación es que los estudiantes y el personal docente y no docente puedan completar su esquema de vacunación, sea con primera o segunda dosis que requieran o alguno de los dos refuerzos. Recordemos que los refuerzos son cuatro meses desde la última vacunación, sea la tercera dosis o la cuarta dosis que necesites. Hay muchos jóvenes que todavía no han completado el esquema de vacunación con el refuerzo y por eso una estrategia ha sido traer la vacuna y recordarles que esta es la única herramienta que tenemos para que las clases sigan siendo presenciales, para que los lugares sigan estando abiertos y tener muchas más libertades. La única forma que tenemos es estando inmunizados. Entonces, por favor, vengan, acérquense. Estamos en el patio central de la UNCE. Quizás vengas a hacer un trámite, no tengas tu carnet, igualmente te acercas porque en el sistema ya figura tu vacuna colocada. Aquí vamos a ver, te van a vacunar y te damos otro carnet. Llegate al stand, se puede ver y se te vacuna directamente. En la sala Doctor Domingo Bravo de la UNCE se realizó un acto académico de distinción al mérito en política para el Doctor Ramón Bernardo Herrera. Dicho reconocimiento a la figura y obra del galardonado reivindicó su extensa trayectoria en el gobierno de la provincia, destacándose por su desempeño en los ámbitos de la administración, la justicia y la cultura. Dicho encuentro contó con la presencia de autoridades universitarias e integrantes de la comunidad educativa quienes se unieron a familiares y amistades en una emotiva ceremonia. Yo le agradezco, decía, a esta universidad, a esta alta casa de estudios, que es un ejemplo como institución en el país, en función de predicar a la unidad teniendo en cuenta objetivos esenciales, aun cuando tengan que respetar, por supuesto, la diversidad de pensamiento y la libertad y los derechos democráticos. Y digo la libertad porque es un valor fundamental que aquí, aquí en esta universidad se realiza, se contempla. El artista plástico Marco Ruiz presentará una exposición de cuadros en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba. Este sábado estoy exponiendo unos cuadros en la Casa de la Cultura Betty Alba, en la Moreno al 1100. Y la exposición se llama Desde la Tierra. Cuenta un poco acerca de los orígenes del hombre y cómo va tratando la naturaleza, la respuesta que tiene nuestro, o el efecto que tiene del paso del hombre en la tierra. Lo que estaba trabajando en esta muestra, básicamente en la coloración, han ido despertando algunas ideas de cómo, cuál es el impacto que genera el hombre en estos años y cuál es la devolución, de alguna forma, que hace el planeta. Esto se puede expresar en los paisajes que vemos, algunos contaminados y otros algunos vírgenes que todavía se mantienen. Y bueno, yo a través de mi arte trato de mezclar un poco de pintura abstracta con ecolástica y un poco también reflejar lo que está pasando en la naturaleza en estos tiempos. Un poco de empatía con la coloración y el impacto también que está ocurriendo de nuestro pasar por este planeta.